Creo que Dios me ha formado Yo ha creado mis manos y mi voz también Creo que la naturaleza y tanta belleza De sus manos formó Tú completas hoy mi vida No puedo vivir sin tu amor Tú eres mi razón De cantar Señor El aire que respiro La fuerza para continuar Nada sin ti yo puedo hacer Tú eres mi felicidad Tuyo es mi corazón Quiero servirte en mi Dios Creo que la brisa y el viento Es un abrazo que siento De mi buen creador Creo que el cantar de las aves Y el rugir de los mares Muestran su adoración Todo el universo Te alabo Y yo te alabo Con esta canción Tú eres mi razón De cantar Señor El aire que respiro La fuerza para continuar Nada sin ti No puedo hacer Tú eres mi felicidad Tuyo es mi corazón Quiero servirte en mi Dios Quiero servirte en mi Dios Tú eres mi felicidad De cantar Señor Y el aire que respiro Fuerza para continuar Nada sin ti yo puedo hacer Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Yo eres mi corazón Quiero servirte en mi Dios 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 Quiero servirte en mi Dios